Estamos atónitos todavía esperando las obras acá en la Comunidad de Ante Rojas, ¿no? Que con bombo y platillo lo había anunciado el Secretario de Gobierno, creo que era que ese día estuvimos en el acto de aniversario del barrio, ¿no? Y bueno, hasta ahora, supuestamente iba a ser mediados de junio, inicio de obra, pero hasta ahora nada, ¿no? Y bueno, como siempre, el barrio siempre lo usan de bastión, no sé, para anunciar cosas que nunca se cumplen, ¿no? Fueron de Gortí, Palomares, y ahora, bueno, Estudista Repetida, Rebarola, ¿no? Y bueno, siempre lo mismo, siempre igual. Este, los vecinos acá preguntan, y bueno, nada, ¿no? No, sigue, sigue todo lo mismo, este, con promesa y nunca nada, ¿no? Nunca se hizo una obra grande desde hace años, nada, este, al contrario, ¿no? El barrio cada vez peor, está insertado en el desarraigo, estamos prácticamente, este, abandonado, ¿no? Este, y bueno, ojalá que prime acá la cordura, ¿no? Porque la verdad que se anuncian, todo el mundo hace anuncios, pero nunca se hizo nada. Así que estamos esperando, bueno, acá alguna solución, pero nada, ¿no? Gracias.